¡Aplausos! El segundo puesto es para Juan Fernando Ponce. Y el primer puesto es para Emilia Campos. Muchas gracias por su atención y seguimos apoyándoles, por favor, a todos los niños que siguen aprendiendo, progresando, que sean nuestros pianistas futuros. A cada participante también le vamos a dar un diploma por su gran trabajo que han hecho en este semestre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!